El Chacho recibe el Chori Domínguez, se lo lleva a la rastra Horacio Cardoso, ya lo encontró a Garcet, toca de primera con Lucho, acá está el Chacho, viene para el Vichy, el gol del Vichy, el gol del Vichy, ¡Gol! 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 Zapata, qué buena pelota puesta, ahí viene Zapata, llega Lucho, ¡Gol! ¡Gol! ...cabrera, por eso va Cueva, va Pimpino, jugó para Adales Andres, viene para Pimpino, Gol de River, Pimpino, Gol de River, lo tiene fuerte, fuerte, ¡Gol! 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 Aguirre, gira Aguirre, se complica, le queda para Cabenagui, domina Cabenagui, la pone contrala, adentro Zapata y está, ¡goooool!, fuerte, ¡goooool!, la pelota para Zapata, se mueve en fuerte, si Cabenagui, por la pelota para Ibici, y canto, gol, y canto, gol, y canto, gol y tiro, ¡goooool! ¡Gol! ¡A Fuentes llegó! ¡Tiró! ¡Gol! 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 La cancha, ya se fue Darío, que cumplió con su cuota, la de los goles. Caminagui para D'Alessandro, lo viene buscando al Chacho Koude, asoma el cuarto, asoma el cuarto, el bichi, ta-tan, ta-tan, fuerte, gol, 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 gol va lucho domina lucho de michelis alessandro la va a sacar la viene recibiendo lec y la pisa para alessandro mete el centro la peinaron fuertes con la nariz con la nariz pero la metió fuertes ganar river en el arranque del segundo tiempo dos minutos 34 a la luz y y y